Ay chicos, el día ha sido muy trabajoso, llevo días, meses, semanas, bueno no tanto, pero llevo mucho para conseguir esto poquito de dinero y es que ustedes vieron el último video y es que tenemos la casa toda ahí feita y yo quiero una casa bonita como las que tenía antes, entonces cuesta mucho trabajo y como cuesta mucho trabajo uno tiene que trabajar para conseguir lo que uno quiere, ¿no? Pero bueno, Masi supongo que también ya consiguió un poquito más de dinero porque también ha conseguido un trabajo y pues tenemos que sobrevivir con eso, voy a ir hacia la casa chicos para ver si ahí está Masi, me espera y le voy a enseñar todo lo que tengo ahorrado para ver lo de la casa, a ver, me voy a cuadrar por aquí y listo, uy, uy, señor, por ahí, la broma, eso, uy, bueno, voy a ir a la casa, así, le voy a enseñar lo que tengo para que, para que vea que he conseguido mucho dinero, por cierto chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse, Para más videos como esto, así que deja tu like, eh, eh, por cierto, eh, Masi, Masi, ay, ya no me digas que está durmiendo, Masi, Masi, que no hay plátano, ah, ay, 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 rematete, Masi, pero oye que forma suena de despertarme que estabas soñando con plátano, pero ¿qué haces durmiendo? pensé que estabas trabajando, no, descansando del trabajo, uy, madre mía, ya se va a hacer de noche otra vez, sí, 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 yo creo que raro eso, pero escúchame, Masi, tenemos, Dije que tenemos que juntar dinero Para salir de esta casa toda fea Que al final la decoraste tú a tu gusto Es que no Hay un problema, Mora ¿Qué problema hay? No tengo dinero ¿Cómo que no tienes dinero? Si dijimos que tú ibas a trabajar Y yo iba a trabajar para conseguir una casa mejor Yo te dije, primero compro mi casa Y después compras tu casa Es que me he comprado una cosa ¿Qué cosa te has comprado? No, 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 machi, machi ¿Pero qué vamos a hacer con esto? Oye, por cierto, se está haciendo de noche ¿Y cómo vamos a hacer? Si tendría que ser de día Bueno, no pasa nada Escúchame, Mazi Bueno, gracias por poner antorchas Mazi, tenías un objetivo Solo conseguir dinero Sí, pero claro, a ver, si trabajo A ver, ¿puedo trabajar para vivir? ¿O vivir para trabajar? ¿Pero es que necesitaba comer plátano, Mora? Ay, no puede ser Bueno, mira, yo Mira, 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 mira la nevera A ver, que no hay nada en la nevera ¿Por qué no? No, está vacía No hay nada de comida Necesitamos comida, Mora Mazi, o sea, me estás diciendo Que gastaste el poco dinero que teníamos En esta cosa de aquí Y encima te comiste No, 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 estamos en peligro Lo siento, lo siento Pero ya encontramos alguna forma No A ver, piensa ¿Cómo podemos ganar dinero? A ver La única forma que vamos a conseguir Es que tú tengas Buscar trabajo Vas a buscar trabajo Es lo único que necesito Otro, otro, pero Es que no puedo tener dos trabajos Entonces ¿Quién es ese? ¿Qué pasó? Hola Esto Estaba escuchando por aquí De casualidad Y pasaba por aquí Y se me había ocurrido Una cosa O sea, estás escuchando conversaciones Que no solo O sea, no, no Ha sido casualmente O sea, yo simplemente Estaba pasando por aquí Y escuché Que necesitabais dinero Vaya, es algo Vergonzoso Lo sé Pero ¿Nos regalas dinero? No, a ver ¿Regalar dinero? No Yo os explico Soy un vendedor Un comprador, perdón También vendedor Pero comprador de casa No, no queremos comprar nada Señor ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Comprador, comprador Yo, yo, yo Yo compro Yo compro Sí, sí He estado observándolo un poquito Estos días Digo Acabo de pasar casualmente por aquí Y bueno ¿Estáis pensando en vender vuestra casa? Pues sí Ahora Ahora tenemos que hacerlo Por culpa de aquí Mi amigo De hecho Vale, pues Con permiso, eh Con permiso Voy a Sí, sí Claro, claro Sí Esta casa es muy buena Mira, le enseñamos la casa Mora, señala la casa Sí, le voy a enseñar Escúchame, escúchame tú Mira Esta casa es la mejor Que vas a poder ver en tu vida Mira, tenemos aquí la cocina La cocina tiene un adornado Increíblemente Mira, yo no escogí La verdad Yo no escogí este diseño Lo escogió aquí Masi Pero tienes aquí Un color amarillo Que va a resaltar tus ojos Aunque no son amarillos Pero los va a resaltar Tienes aquí dos camas Porque mira A falta de una Tienes dos Tienes aquí la sala El comedor Bueno, el comedor no hay Pero tienes una sala Para ver televisión En donde no vas a ver Ningún programa Porque no llega el internet Ni la señal aquí Tienes un baño Tiene mucho potencial Pues sí Tienes aquí un baño En donde está Al lado de la ventana Para que la gente Que pase Te pueda ver Y el baño Ya estuve bien Digo O sea Si es muy luminoso Aquí puedes hacer Directos de hot tub Si También Yo no hago esas cosas Yo me dedico a comprar Y vender casas Pero bueno Que sí La verdad A ver Está muy bien Todo esto que me has enseñado Pero os voy a ser sincero La casa entera La voy a tirar O sea Voy a quitar absolutamente todo Porque es horrible Pero si nos ha costado mucho Construirla Escúchame Masi No importa si la tira Porque nos lleve Bastante dinero Para poder irnos A otro lado Vaya que estéis murmurando Por ahí Déjame negociar a mí Venga Mil diamantes Mil diamantes Pero que dices Si tú te crees Que soy millonario Que yo te puedo ofrecer esto Te puedo ofrecer Te puedo ofrecer Dinero craft Yo no te puedo ofrecer otra cosa Vale pero ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? Eh Tengo Pero a ver Dejarme observar un poco más la casa Porque Eh Vamos a ver Por ejemplo Mira el baño aquí ¿Qué es esta? La pared tendré que cambiarla entera Porque está hecha de tierra Sí, sí Pero que nos digas una oferta ¿Cuánto dinero nos da? Por dos No importa Nos puedo dar Como mucho Esto ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Esto es muy poquito No puede Son 64 dinero craft No, no, no Eso es muy poco Venga Eh 50 Sí ¿Cómo? 50 de estos Necesitamos más ¿50? Sí Mira Date cuenta que este lugar En vez de 64, 50 Claro En vez de 64, 50 No, no, no 50 Venga, vale Dale, dale dinero Pero no Pero No, pero No, pero No, pero No, que nos tiene que dar más dinero Estás diciéndole menos No, pero por eso nos tiene que dar 50 Pero me ha dado 64 No, 64 no, 50 Dáselo, dáselo Pero Pero Es que Dios mío Me vas a llevar a la bancarrota Más Y mira lo que estás haciendo ¿Qué haga? No, pero tenemos 50 Chaval ¿Se ha costado dinero de eso? Pero tenemos Es un placer hacer negocios De nada De nada Si me permiten ¿Cuándo me dan los papeles? ¿Y puedo venir aquí? Mira, le doy un pan suficiente Ese es el papel Aquí tiene la llave de la casa Pero Pero la llave Necesito vuestro Algún móvil o algo Para ponernos en contacto No, no, no se preocupe No tenemos móvil Hasta luego Hasta luego Pueden quedarse ahí Ya está Disfruten Sí, adiós Hasta luego Buah, chaval Madre mía Qué negocio Y nos quería dar 64 No vuelvas No vuelvas a decir nada De los negocios Nada Pero cómo que nada Pero si nos ha dado 50 Me dio 64 primero Y le tuvimos que dar 14 Pero Espera un momento No, pero 50 Es más que 64, ¿no? ¿En qué mundo, Masi? ¿En qué mundo? No, 50 Ay, va Es que lo siento, amor Es que es una matemática No, sí Me di cuenta Que es una matemática Y ahora Con eso que podíamos Ahora tenemos que comprar Dos casas Porque dijimos Que íbamos a comprar Mi casa Y tu casa Y ahora tenemos Bueno, lo personal Vamos a comprar una Y seguir viviendo juntos Oye, por cierto Este lugar está muy bonito ¿No? De dulces Deberíamos comprar algo De comer Porque un señorito Se compró Bananas Plátanos Y los comió todos Pero me los compré Con mi dinero Espera El dinero que yo te di Para que guardes Espera un momento Porque de esos 50 La mitad es mío Porque la casa Era de los dos No La casa Yo la hice Perdona Si yo la construí también ¿Por qué me la robaste? Y la decoré Si, si, si Lo que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien se está tirando un pedo ¿Qué pasó? ¿Hola? 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 ¿Qué te quiere? ¿Qué quiere? No sé ¿Hola? ¿Qué es? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Os estaba observando Y he visto que sois un poco Pobres vagabundos Bueno, no somos pobres Porque mira, mira lo que tengo Ah, que tú no tienes esto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira ¿Cómo lo haces? Mira, mira Más las valles Plastanilis Señorita No os puedo evitar escuchar Que estabais hablando Oye, aquí en este pueblo Todos nos escuchan las conversaciones No hay puede hablar nada Soy todos unos cotillas Sí No sé de qué está usted hablando Caballero A ver A ver, ¿qué pasa? Tengo una casa en venta Y a lo mejor os interesa Y... No lo digáis muy alto Porque... ¿Una casa en venta? Justo lo que necesitábamos Porque no teníamos casa Y nos íbamos a quedar durmiendo en la calle Nos interesa, nos interesa Sí, sí, sí Está aquí al lado Y vale Solo Veinte Veinte créditos ¡Veinte dólares! De dólares De dinero Oye, espérate Espérate Más, Más, Más Espérate Déjame hablarte con mi amigo Ven, ven, Más, Más Sí, señorita Escúchame Más, el muchacho parece tonto ¿Y por qué no nos estafamos? Le decimos que Que no tenemos veinte Que nos rebaje a diez Y así recuperamos lo que perdimos Al principio contigo Vale, vale, vale Venga, va Vamos, vamos Vamos a hacerlo Buena Buena, señor Hola 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 ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? Síganme Síganme, por favor Oye, oye Yo le regateo Por cierto, Más Y de repente Todo se hizo aquí Y se pobló, ¿no? Y un hospital ¿Dónde están policías? Oh, pero los cincuenta Sí, sí Todo quieres, pero No más Así que voy a regatearle Pobre Así que con más plata Luego ¿Qué pasó? Venga de acá Hola ¿Está la casa que vende Por veinte dólares? Sí Muy bonita, ¿eh? Está perfecta Está perfecta para mí Está perfecta Pero dile que Sí, sí, vamos Tranquila, tranquila Señorita Adelante, por favor Mira, mira, mira Mira, mira Aquí tenemos El... Comedor, señor El comedor Usted puede decir El salón El salón El salón El comedor Sí 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 Esto es La cochera La cochera La garaje, chaval Sí Funciona Perfecto, mire Sí, increíble Para dos carros Aquí perfecto Dos o tres carros Uno para mí Y otro para ti, Mora Sí, sí Ya, pero Ya Deja de hacer eso Conséntrate Perdón Perdón Mira Y funciona y todo, Mora Mira Y esto Aquí es donde Oye, te puedes quedar sin cabeza acá Deja el ventilador Y dinos Qué pasa de aquí Gira así Mira, mira, mira Esto es la cocina Perdón Es que me decía Sí, la cocina está muy guay, ¿eh? Está bonita, ¿verdad? Caballero Sí, sí, sí Mira Y aquí arriba Mira, mira Que, que Ay, ya se subió ¿Dónde? Venga Esto es una máquina Ah, viene con máquina De bebida Y de Comida Y con comida y bebida, ¿eh? No, pues Qué increíble Y qué más tiene Es una oportunidad Increíble Yo así Y mira, mira aquí Esta es la La habitación ¡Esta, mami! No Que no hay color Es mi habitación Es la habitación De la señorita ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te dije que era Ya ha confirmado Que nos quedamos con la casa, ¿no? ¿Cómo? Sí, cierto ¡Oh, chaval! ¿Qué? Una PC Gamer No se quejarán, ¿eh? Es una oportunidad ¡Oh, chaval! Qué increíble ¿Y qué más tiene? A ver Mira, y aquí Esto Ah, es el baño Está todo apretado, ¿no? Aquí me parece el baño Pues sí, la verdad Sí, sí, sí Por ahí Ahora le regateamos Pero no Oye, ¿y aquí en el jardín? ¿Tiene jardín? Que he visto yo que hay un jardín aquí detrás Ah, ¿tiene jardín? Sí, el jardín Claro Oye, sí, sí ¡Eh, un patito! La piscina, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿eh? ¡Masi! ¡Masi! Se ha quedado atrapado, mola Que tonto eres ¿Cómo? No soy tonto ¿Y ahora cómo vas a subir? Déjate ayuda Venga, no, no Tú puedes salir, mira Ven para aquí Viendo parkour, mira Sí, mira, mira ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué manera de saltar? ¿Qué le pasa a usted, señor? ¿Qué hacen esos sonidos tan raros? Bueno, a ver Yo como representante legal de este grupo Mira, estamos interesados en comprar la casa Tapa esto, porfa, que me da todo ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! Tranquila, tranquila Tú me estás pidiendo 20, ¿no? Pero a ver Esta casa está muy bien, la verdad Pero hay cosas que no me gustan Mira, la piscina no tiene agua Luego, el baño es muy pequeño Me falta una habitación para mí Y el garaje no tiene coche Entonces, mira En vez de 20, te doy 50 ¿Qué te parece? ¡Masi! No, señorita, por favor Entiendo su preocupación No me vas a engañar No me vas a engañar Me tienes que dar 200 No, no, no Venga, vale Toma, 50 y los 150 ya te los damos ¿Qué? ¿Pero de dónde vamos a sacar eso, Masi? ¡Acepta! Pero 50 es más que 200, ¿verdad? Sí, 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 sí 50 es más que 200 Yo tampoco quiero estafados, señores Ah, sí Y si me da eso que también tiene También no sirve, no sirve Eso de ahí no sirve ¿Esto? Sí, no le sirve, no le sirve Tiene que dármelo Creo que tiene truco, pero... No, no, no Como cree, ya está, ya está perfecto ¿Ves? Todo está bien Y sale ganando Entonces la casa ya es nuestra ¡Hola! Caballero y caballero No, por aquí No, no, por aquí tú no entras Que esta es nuestra casa Te quedas afuera ¡Adiós! ¡Un gusto! ¡Masi! ¡Adiós! ¡Tenemos casa nueva! ¡Por fin! Tenemos casa y dinero Madre mía, que hubiera salido Bueno, el dinero me lo voy a quedar yo Porque no vas a comprar más plátanos Toda la semana, ¿ok? Y ahora venga, pon Netflix Vamos a una serie ¡Vamos!